Hola amigos de YouTube, hoy te enseñaré cómo resolver una demanda que te han hecho a tu canal de YouTube por infracción de alguna medida. Vamos a ver tres formas de cómo solucionar una demanda en YouTube. Hoy te ayudaré a resolver eso, no eres el único ni el primero. Hoy te daré tres soluciones de cómo hacerlo. Y una de las tres maneras o formas para hacer cuando te demandan un video, vamos a mencionar. La primera es esperar a que caduque, a que caduque la demanda. Las fardas por incumplimiento del derecho de autor caducan al cabo de 90 días. Si es la primera vez que se te aplica una farda, deberás realizar el recorrido básico del derecho de autor. Estos líneas los dejaré bajo la descripción del video. Segundo, conseguir que retire la reclamación. Puedes contactar con la persona que te ha reclamado contra tu video y pedirle que retire su reclamación por infracción de derecho de autor. Tercero, enviar una contranotificación. Si tu video se ha retirado por error debido a una reclamación por infracción incorrecta o si el contenido puede utilizarse de forma legítima, te recomendamos que envíes una contranotificación. Es cuanto a esto. No eres el primero ni el último. Siempre habrán demandas en YouTube por no cumplir con las normas establecidas. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.